y yo no tengo comentas un saludo para todo como le va la vida saludito gente aquí estamos el día de hoy en gta online chicos nos encontramos en el aeropuerto de los santos estamos en gta online como les comento y por aquí andamos queremos llevar este avión chicos hacer un salto épico y bueno a ver si funciona el salto no yo creo que no compre así tengo paracaídas gente no hay ningún problema raza entonces vamos a ver qué tal no ponemos con este hermoso avión bueno chico espero que le guste quédense hasta el final vamos a subirnos vamos a montarlo y vamos a ver qué tal el salto esto va para de gamer si fracasó fracasó y si quedó bien quedó bien esto va para de gamer de gamer pro así que ya tú sabes güey chico esto tenía una mala idea está muy pesado gente vamos a ver si lo podemos despegar ahí no creo que le pegues pero vamos a ver si lo despegamos gente si lo despegamos adivina dónde vamos a caer gente si no si ustedes supieran chicos vamos a caer en el taller vamos a caer en mi taller chicos a ver qué trabajo tenemos a ver dónde está mi taller aquí ok gente espero que el salto funcione esto va a ser un salto épico si no funciona pues ni modo de gamer tal como queda si lo subo ya que si llegamos tengo miedo tengo miedo vamos a ver allá vamos nos tiramos vamos a abrir para caída ay no mi pobre avión va a caer, 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 va a caer y boom chicos vamos a ver qué tal vamos a quedar lejos del del a la bestia gente yo creo que me pero por qué hay cierto chicos que es un avión militar gente aterrizaje épico no manche qué locura ojo 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 gente y tengo la policía chicos así que por robar un avión por robar un avión bueno no robar he siempre estado yo no hago eso ojo chicos no queremos perder la vida aquí ojo chicos no queremos perder la vida aquí acá recuerden que hay que dejar espacio entre nosotros y no 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 voy a morir ups a la bestia ups por poco muero pero lo hicimos gente lo hicimos lo hicimos chicos y ya se me quitaron las estrellas lo hicimos lo siento gente yo quería hacerlo más épico pero uy fue lo suficiente mejor jajaja chocar con un letrero loco que locura pero si quedó bien en eso digamos ahí comenten chicos vamos a ver qué tal tenemos así aquí por hacer qué carro es ese dios chicos también miren esto miren esto gente miren esta hermosura esa es mi belleza chicos miren ese es mi hermosura la verdad el otro lo tenemos ahí solo para hacer algunos trabajos aquel el mustang es un mustang lo tenemos ahí para hacer algunos trabajitos ese auto lo tenemos para trabajo no más y ese para la ya saben jajaja no le voy a decir ahí comenten chicos vamos a ver qué tal vamos a cualquiera lo compra vamos a ver cuánto cuesta eh oh la bestia mejor no de quien es el auto dios mío dice mantenimiento mantenimiento le damos mantenimiento ojo pintura dice pintura dorados vamos a buscar el dorado chicos vamos a ponerle dorados a ver qué tal dorados vamos a ponerle dorados aquí donde dorados a la bestia así queda muy bien ese no dorado ahí perdón me fijé mar dice mejora ok el rendimiento bien dice por aquí transmisión de calle sería esta y se mejora el ajuste del motor a ver a ver le ponemos el el 1 el 1 bien dice mejora freno deportivos el freno es deportivo amigos sería este eh vamos a mejorar la carretería el capó primeramente eh sería a ver cuál es a ver sería este perfecto mejora para choque trasero diferenciar vamos a mejorar el para choque no es el trasero para choque trasero eh a ver a ver entonces viene siendo este este perdón mejora para choque frontal vamos a buscar el frontal ok ok entonces viene siendo ver cuál es para este viene siendo este y por último chico le mejoramos la rueda ruedas de lujo le ponemos ok sería en esta a buscar esa sería en esta bueno gente y trabajo terminado confirmamos y y entregamos el vehículo de una vez vamos a ver qué nos dice el cliente chico a ver si nos chocamos ups 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 por qué la por qué a la gente le gusta siempre ponerle las ruedas deportivos me costará modificarlo será que son mejores para para el trip por qué o sea para correr no 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 ni voy a mirar chico yo sé que ahí viene el tren no 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 son 30.000 a la final vienen siendo 80.000 creo que son bueno si no chocamos jejeje ups se ve se acelera muy rápido este carrito cuidado cuidado amigo ups como suena eh Casi llegamos gente A la entrega de este vehículo Vamos a ver que dice el cliente si nos chocamos Porque si nos chocamos Quedan insatisfechos Quien sera ese señor que esta ahi Ups Le gusto Le gusto gente Por fin Mirenlo ahi chico Pago final 80 mil Eso Daño cero Bla 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 Esa si estuvo buena chicos La verdad No quiero llamada Vamos a ver Vamos a llamar Necesito un auto Para llegar otra vez al taller A ver Vamos a llevar el sentinel chico Porque lo quiero modificar Que me traigan el sentinel Porque lo quiero modificar Y lo dejaremos en el taller Mirenlo aqui Nooo Pero este no era el sentinel A ver Pero ya ni modo Tambien lo vamos a modificar un poco Si era el sentinel Pero es otro sentinel Que hay No ve Casi ni corre Te cagorro No Mijo El otro corre mas Y no está tan modificado Como este Me da deseo de venderlo Ja ja Un poquito de lesión Muchachos Cierto Y ustedes saben Chico Ja ja Aquí fue donde la mujer Me dio plomos Bueno Donde la mujer Me 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 Tu me Conoces Acaso Así Si Dame Lo cuarto Muévete Lo cuarto Rápido Lo cuarto Lo cuarto Muévete 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 Lo cuarto Rápido Es una orden Rápido Pero quien me está disparando Ay pero que A la bestia Aquí me mató Güey El hombre Tiene una pistola También Loco Es que En ese lugar Hay problema No Hay chica El hombre También Tiene una pistola Loco Eso se ve Eso no se ve Todos los días Loco Un vendedor Es que ya yo hubiera venido Aquí a esta tienda A ver Fue el que me mató Güey Yo atendiendo El de atrás Al de adelante Y no el de atrás Chicos Híjole Y me mató Mira No Ni modo Siempre ahí Me la hacen A ver chico Lo vendemos Vamos a ir a la casa Gente Mejor A ver chico Necesito su respuesta En los comentarios Chicos ¿Lo vendemos este auto? O Lo dejamos Ustedes comenten Gente ¿Lo vendemos O lo dejamos? Vamos a llevarlo a la casa Yo espero en los comentarios ¿Lo vendemos O lo dejamos? ¿Eh? Totalmente ¡Ay no! Ya si no lo podemos vender No Pero mentira Se puede vender Claro Ahí comenten chicos En los comentarios Si lo vendemos ¿Sí o no? Perdón 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 El señor Muy rápido Se pudo de su carro ¿Eh? Híjole Pero que locura Aprenda a manejar Uff Que hermosura Son esas No 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 chico Ahí yo perro su comentario Pero a ver Que comenta ¿Lo vendemos O lo dejamos? Ojo ¿He encontró ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó ¿Qué pasó Llegamos a nuestras casas Gente Amigo Calculando bien Ahora me acuerdo chicos El carro Sentinel El otro no esta aqui Por eso fue que me trajeron Ese carro Pero yo llame Que me trajeron mi auto Dejame ver Que paso Fue que el carro Fue perdido Dejame ver Vamos a llamar Eso no puede estar asi Esto esta mal A ver Que me dice la señora Todo mi carro perdido Tu vehiculo Estan en tu garage Vamos a ver Tienen que estar aqui Si no tenemos problemas Pague cien Casi dos mil dolares Por todo mi carro perdido Míralo aqui chicos Eso Ahora si Míralo aqui gente El Sentinel Ese carro Que yo quiero modificar Sabe por que Sabe por que chicos Les voy a enseñar Por que Aparte del carro Gente Tiene lo basico Lo basico Seria como Ninguna mejoria Ya no te necesito Mentira Como Chicos Miren Zona mas hermoso Mas bonito Mas clasico Mas cool Y eso Que No esta modificado Al cien Vamos a llevarlo Al taller Y ahi nos despedimos Muchacho Esperenme chicos Que siempre marque La ruta Pero es para llegar Mas rapido Wow Mi auto Ya veron chicos Corre muchisimo Entonces yo lo que pense Fue Vender el otro Y con el dinero Del otro Modificar este Terminarlo de modificar En mi taller Lo siento Ya veron lo que Lo que le digo Muchacho Corre mas Es mas Más chido Más estable Por un lado Con otra mejoria mas Este carro Es una belleza Ahora mi taller Es un parqueo Ah mentira Son gente de trabajo Chicos A ver Que me cuentan Por acá A ver Cuanto me cuenta La modificación De este auto Amigo Blindaje El 100% Freno El 100% Vamos a ver Vamos a ver Los parachoques Que tienes Parachoque trasero Bueno normal Ahí lo tenemos Normal chicos A ver Motor Ups Seria bueno Nivel 4 Escape A ver A ver A ver Pues no tiene Mucha cosa Que ponerle Pero por lo menos El alerón Cambia La suspensión Transmisión Chicos Yo lo que me atrevo Es un cálculo De todo Ya no voy a revisar Más gente Vamos a parquearlo Ahí Yo lo que me atrevo Es terminar De modificar Un poquito más Y el otro carro También O sea No venderlo Ninguno Los dos Ahí yo pero Su comentario Chicos La verdad No Volveremos Otra vez A ponerlo No Perdón Le di a la A la Q Le di a la Q Sin querer Bueno Mi gente Espero Espero que Les haya gustado Chicos Aquí nos Despedimos Con este Hermoso Auto Chicos No olviden De Seguir La página De Facebook Gente Delta Game Ahí se la voy a dejar En la descripción Para que vayan Y la sigan Y bueno Mi chicos Nos vemos En un próximo Directo O video Chicos No olviden Suscribirte El canal Y compartir Y comentar Gente Nos vemos Hasta la próxima Adiós No olviden No olviden ¡Gracias! ¡Gracias!